Que nos juzga por nacer, y no es todo así, y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía, y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía, el Estado opresor es un macho violador, el Estado opresor... ...y los hogares, ellos te encierran, es un macho violador, el violador eres tú, el violador eres tú, los derechos y el Estado las quemó, el bateajado es un juez, que nos juzga por nacer. ¡Gracias!